Es que maldita el momento Yo repito y conocí Es que siento que he perdido Tira el mundo, que no era para ti Ahora bien todo acabó Ese fuego del desagüe No se trompe un dolor Dejemos que corra al aire No te paras, te han pensado Desde el agua social Se va contra el que cause El pasto y suyo partido Con tu forma de actuar No me deja maniobrar Tocando mi agua hasta yo Imagiendo lo digo Ya no sé si me apetece No sé si me apetece Hacia el uno yo solo Porque la no era un conspicio Recuerdo que soledad No era mala compañera No Siempre que la llamo ya está No te paras, te han pensado No te paras, te han pensado Desde el agua social Se prendo otra vez Que cause en nuestro visor Compartido Y tu forma de actuar No me deja maniobrar Provocando mi agua hasta yo En margen y doloridos Y yo no me deja maniobrar Busco piso, combatido, preferible, saleado Que en las zonas comunes, que no esté muy aislado Busco piso, combatido, para escapar de tu lado Busco piso, combatido, para escapar de tu lado No más me ha pensado en la paz social Siempre ha tocado en causa de nuestro episodio partido Busco piso, combatido, para escapar de tu lado Busco piso, combatido, para escapar de tu lado Provocando, no más, daño, más que todo lo dijo ¡Gracias!